Hola, ¿viste? Gracias, ¿viste escuchando? ¿Qué es lo que se llama? ¿No quieren nadar ni de patración? ¿Alguna de problema? ¿Por qué lo tengo en cuenta? Yo no, pero bueno, es porque lo tengo en cuenta. ¿Me enseñar? Pero, ¿qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Alguien es lo que se llama? ¿Alguien es lo que se llama? ¿Está bien, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.